La localidad burgalesa de Lerma ha celebrado la 58 edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola. El presidente de la Junta, acompañado por la consejera de Agricultura y Ganadería y la alcaldesa lermeña, ha sido el encargado de inaugurarla y aprovechado para recordar que esta es una feria referente dentro del sector y que nuestra comunidad es la que más invierte en este tipo de maquinaria. Los agricultores y ganaderos volvieron a hacer un esfuerzo de inversión. Estamos hablando aproximadamente en el año 2017 de 170 millones de euros invertidos por los agricultores y ganaderos en estos elementos que hoy vamos también a comprobar en su última generación en la Feria de Lerma. Este importe fue el 17% del total de las inversiones que se hicieron en todo el sector nacional. En Castilla y León hay 154.000 tractores matriculados, lo que supone que los agricultores y ganaderos de la comunidad apuestan por la mecanización, la innovación y tecnificación como claves de productividad.